Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Les voy a platicar de una gran película, sensacional película con un rudo mensaje, buen humor, se llama The Lobster, La Langosta, y es del griego Yorgos Lántimos. La Langosta, y es del griego Yorgos Lántimos. La Langosta, y es del griego Yorgos Lántimos. Le pega tres balazos. Así, corte A, ha muerto la esposa de Colin Farrell, y de repente estamos en un mundo tan interesante que resulta que lo que debe de la prioridad es el vivir en parejas. En un mundo donde se viven parejas. Colin Farrell no tiene esposa, está solo y se tiene que meter a un hotel. En este hotel se buscan parejas. Tienes 45 días, es un hotel en donde estás, te sitúan primero en un cuarto individual, tienes 45 días para buscar pareja. Si no encuentras pareja, te conviertes en un animal. Entonces Colin Farrell lo que dice entrando, luego, luego, es que él quiere convertirse, si no logra tener una pareja, se tiene que convertir en una langosta, porque son las que viven más tiempo y a él le gusta el mar. Esto es lo interesante de la primicia, del que hay un deadline para poder ligarse a alguien. En el hotel resulta que todos los días les entregan un arma, un rifle, y este rifle es de dardos, y salen a un bosque. Todas las personas están buscando parejas. Salen a un bosque a tratar de cazar, bueno, más bien a cazar a otro tipo de personas que viven en el bosque. Que hagan de cuenta como si fuera de Robin Hood, viven en el bosque. Estos son los solitarios, son los solteros. Si los cuates que buscan pareja cazan a uno de los solteros, tienen más días para seguir en el hotel y tratar de seguir consiguiendo a alguien. Si engañan a las personas, automáticamente los meten en un cuarto y los transforman. En el bosque hay desde camellos, toros, todos los tipos de animales que existen, porque a final de cuentas no lograron obtener pareja en los 45 días. Sin embargo, Colin Farrell escapa del hotel. No se enamora de nadie, se escapa. Tiene una relación engañosa, logra escapar y nos vamos a la siguiente parte de la película. Se va al bosque y en el bosque son los puros solteros y ahí tiene prohibido enamorarse. El chiste es vivir solo y ahí se enamora del personaje de Rachel Bates. Esa fue por lo menos el escritito más unico y particular que he leído. No había visto Alps cuando leí The Lobster, pero había visto Dogtooth un par de años antes en un teatro en Filadelfia. Había visto en él. Y yo he encontrado, en igual medida, disturbing y moviendo. Y yo he encontrado lo mismo con The Lobster, pero no entiendo nada. Y no estoy seguro que aún no lo entiendo. Y yo creo que es un film, más que cualquier film que he hecho, que es open a interpretación. Y yo creo que no creo que Theimis o Yorgos están tratando de hacer un punto de vuelta a la audiencia. Creo que han lanzado un mundo que, como he dicho, es muy particular y que hace un sentido completo y un sentido y lógica dentro de las confines o la libertad de sus propias reglas. Pero, sí, también me he encontrado, pero... Sí, sí. Pero, sí. No hay un punto de ruido emocional en la extracción. No hay ninguna de las convenciones que he estado acostumbrado a leer los escritos durante los años. Es interesantísimo la crítica social y el sarcasmo y el humor que tiene este director para con las relaciones, de verdad con las relaciones de pareja, con las relaciones de la sociedad, porque solo puedes estar en la ciudad como pareja, es lo único que está bien visto como tal. De verdad es una película interesante, sumamente bien fotografiada, como decía yo, con muy buen sentido del humor en un grado sarcástico y también que puede dejarte con la conversación muchísimos días. Vale la pena de verdad ver esta película de Loftzer que compite para La Palma de Oro. La Palma de Oro